Gea es una compañía alemana, una multinacional que cuenta con cerca de 19.000 empleados a nivel mundial. Somos líderes en el suministro de plantas y líneas de proceso para multitud de industrias. Esto nos permite tener un conocimiento global que aplicamos luego en las diferentes industrias a las que servimos. El Centro de Excelencia de Aceite de Oliva de Gea es una sede que tenemos en Úvela, en Jaén, que solo se dedica a realizar plantas de extracción de aceite de oliva a nivel mundial. No solo el diseño, el montaje y la puesta en marcha de las plantas, sino también a su asesoramiento y al resto de compañeros del Grupo Gea en todos los países que producen aceite de oliva. Disponemos de una maquinaria fácil de usar para los maestros de almazara, al igual que una maquinaria que ofrece total garantía a la hora del funcionamiento, del correcto funcionamiento. Cuando un cliente piensa en Gea, piensa en fiabilidad, tecnología punta, cercanía y buen servicio. En el taller de reparación, enmarcado dentro de los ocho talleres graduados que Gea tiene repartidos alrededor de todo el mundo, nos dedicamos a la reparación de sinfines y camisas, principalmente para decante, pero no solo nos quedamos ahí, sino que también reparamos cualquier tipo de máquinas utilizadas en las almazaras y sinfines y camisas para el resto de aplicaciones a nivel mundial. El almacén de repuestos es la última de las piezas que hacen que el pool de Gea encaje a la perfección. En él, tenemos todos los repuestos que nuestros clientes necesitan durante la campaña o fuera de ella. Con esto, reducimos al máximo las paradas debidas a los plazos de entrega. La industria 4.0 es algo que estamos viendo en todos los sectores industriales. En el aceite de oliva está entrando también fuerte. Y aquí es donde aplicamos y aprovechamos la fortaleza que tenemos como compañía con un centro de competencia de automatización ubicado en Madrid con más de 100 ingenieros en el que toda la experiencia de este tipo de tecnología aplicada a todos los sectores industriales la estamos implementando en plantas de aceite de oliva recientemente. Nuestro objetivo es poder suministrar a los productores de aceite de oliva los mejores equipos con la más alta tecnología, siendo muy competitivos, muy eficientes en el proceso y ayudarle a crecer en su negocio día a día. Las herramientas para ello, aparte de los libros, el encuentro de maestros o los cursos oficiales, es la formación especializada y personalizada que les damos en sus propias instalaciones según sus necesidades. Una de las claves de nuestro éxito es el respaldo que solo una compañía con la solidez y el tamaño de GEA puede aportar. Tenemos lo mejor de una gran compañía global con la cercanía de una compañía local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!